te quedas aquí judas que vas a algún lugar aquí te quedas amigos 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 hola hola cómo van que hacen todo bien que lo que lo dije de mi people amigos vamos a reaccionar a backdoor otra vez backdoor que nos encantó la reacción que hicimos de backdoor aquí les dejamos el este para que lo vean que quedó muy bacano vamos a reaccionar a dos vídeos de backdoor uno llamado última cena y el otro llamado fan de época entonces let's go porque estamos en sintonía semana santa go empecemos un dos tres últimos estamos reunidos aquí en el nombre del señor para celebrar que estamos todos jesús habla habla también para acá sí disculpa simón estamos aquí reunidos en nombre del señor para festejar pero proyecta como para arriba me escuchaste no sí sí pero me gusta oír bien no sé que el mensaje llegue caray esos ok lo voy a repetir una vez más sí me pasas la sal por favor sal acá la tengo yo se la pasa por favor ahí va rápido 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 estamos todos aquí reunidos en nombre de un fruto para festejar no la pueden regresar por favor porque la voy a usar no es que así no puedo me están interrumpiendo todo el tiempo y así yo no puedo ya cállate simón van cinco veces que repito lo mismo es que tienes que articular mejor que es verdad eres como muy introspectivo hablas hablas como para adentro como tragando por eso la gente no te respeta no 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 necesito yo no quiero competir en volumen contigo hay quien está compitiendo nadie está compitiendo jesús o sea no no eres el centro del universo no no me gustan dar a los gritos siempre que nos reunimos a cenar me regreso a mi casa todo ronco que ya todo mundo silencio por favor silencio porque va a hablar jesús y si nos sentamos unos frente a otros para mejorar la conversación digo eso hace toda la gente no sé si saben usualmente la gente se sienta la mitad de un lado y la mitad del otro no 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 nada más que yo si no me siento de espaldas a belén es de malas además yo me tengo que sentar junto a mateo porque quedamos de compartir platillo es lo mismo si se sienta frente a ti claro que no es lo mismo yo no me quiero sentar enfrente de él no le quiero ver la cara y además me patea por debajo de la mesa allá siéntate donde quieras de verdad claro tú lo dices porque estás al lado de jesús que fácil no porque porque me tocó porque llegué primero yo voy a tomar la iniciativa de pasarme del otro lado ok me voy a levantar y la mitad se levanta conmigo les dije que la mitad siéntense a ver siéntense todos a ver me voy a levantar yo solo yo nadie más se levanta ahí está ahora se levanta la mitad no dijiste que no nos levantáramos pues ahora quiero que se levante la mitad ya siéntense no siento mucho pero si mateo se cruza yo me cruzo también me pasas el aceite de oliva por favor uy remoja el pan en el aceite con sal no sabes que rico sabe lo acabo de descubrir oye a mí no me molesta sentarme del otro lado no 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 te quedas aquí judas vas a algún lugar aquí te quedas si me van pasando las patitas de regreso por favor también en la la última cena que comparto con ustedes intenté decir algo bonito una frase linda y no me dejan vas no siempre dejan algo para el final con permiso con permiso tengo que ir al baño levanten las chanclas con permiso se recorren al baño amigos es que es muy bueno está excelente excelente el backdoor es lo mejor de lo mejor pobre jesus no le hacían caso le faltó disfrutarte más uy que fuerte ponerse más bravo que tal ese no jugaste tú vas conmigo bueno segundo video fan de época let's go tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre perdón 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 que interrumpa híjole no lo puedo creer jesús de nazaret verdad ah sí soy yo sí ya decía que sí que sí mira mira estoy temblando de la emoción qué lindo es que soy tu fan número uno es tu fan oye te ves más flaco así en persona porque en tu en tu colina te veías como más chonchito no más rellenito es que estoy haciendo la dieta keto ah sí es eso qué ojos qué hermosos que tienes gracias uy bueno está ahí peigrosa ah eh sí nada más dame chance que terminemos que estoy a la mitad del ah lo que pasa es que tengo un poquito de prisa porque pasa ahorita mi camello para jericón tengo que apurarme sí me quedaba eh me quedaba pero pues no no me da de tiempo bueno está bien eh no tengo papel ah no te preocupes mira nomás embarra aquí tu carita en este pedazo de no yo no hago trucos amigo ay cálmate no hago trucos que yo vi el de la caminadita sobre la te la volante mi mamá vuelta loca diciendo mira mi hijo ahí va jesús se va a hundir se va a hundir pero no puede ser un espejito abajo no es cuestión de fe amigo claro claro no nos va a compartir el secreto amigos como creen yo sé que es un truco mándale un saludo a mi sobrina como se llama el oa vive como a dos días de aquí entonces para que le mandes el saludo y le digas que que pasas prontito ahí echarte unos huevitos o algo con ella sí ok dile a el oa que si paso por su casa y la veo ok ahora dame chance que estoy a la mitad del ah ok me vas a dejar así no o sea me voy a ir con las manos vacías o sea revives muertos curas ciegos y ya te pones de mamo ya se te subió perdón estrella de Belén disculpe usted no te lo tomes así amigo no pues es que predicas cosas y en persona haces otras muy diferentes ya te embarro la cara en tu pendejada esa ah ahora mi pendejada no ya no ya no quiero te montan canson te voy a decir una cosa te la voy a decir a los fans te la voy a decir una vez eh yo me quedo con Buda con Buda no cenan así jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Es una amiga, no más. No importa el Jesus. Tomad, bebé, todos de él. Jesús, eres tú. Ay, madre de Dios. Perdón, es que soy súper fan de tu trabajo. De verdad, me encanta mucho lo que haces. Gracias, amigo. No, no, déjalo así, mano. Vámonos. Este güey es bien mamón. Pinche güey se siente don vergas. Haciendo milagros y pinche mamón. ¿Cuál es tu pedo? ¿Cuál es mi pedo? ¿De qué güey? ¿Cuál es tu pedo? Yo te parto tu madre. ¿Ah, tú me partes? Yo te parto tu madre. Yo estoy libre de pecado, ¿eh? Yo estoy libre de pecado. Te aviento la piedra. ¡Órale, puto! ¡Acércate! ¡Échale! ¡Acércate! ¡Órale! ¡Ya vámonos, mano! Estoy libre. Oiga, buenísimo. Mira lo que pasó en plena grabación. O sea, de verdad, eso sí es que es... El pecado. El pecado, ahí se nota, amigo. Es increíble. Me surtió el pecado, se me destrozó el peinado. Bueno, tocó terminar así, mira. Sí, no importa, amigos. Bueno. Esa es parte de la ciencia de nosotros, de mi gente de People. Todo puede pasar. Todo puede pasar, amigos. Increíble. Bueno, amigos, gracias por vernos. Esperamos que les haya gustado mucho este video. Oye, sí, pero tenés de tema de lo de los... Eso no son ni siquiera fans. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Ya es gente muy loca. Radicales, amigos. Radicales, eso sí. Redes sociales por acá. Síganos. Canal secundario. Esperamos. ¿Qué les da? Síganla. Síganla. Oh, no. Y sí, y hasta parme porque estoy espectacular. Ahí. Y canal principal por acá. No se les olvide, amigos. Muchas gracias por seguirnos, por vernos. Esa apoyo incondicional. Estamos muy felices con eso. Comentarios de todo tipo. Estamos leyendo los a todos. Vienen nuevos videos. Y estamos hablando, amigos. Chao. Chao.